Acá intentamos adaptar bien, nos invitó y por eso nos pusimos el de Coritiba en el partido de vuelta. Sí, pero bueno, también... Si volvés el tiempo atrás, hubieras hecho... Porque mucho se habla de que por ahí la inexperiencia de Teté lo hubiera cerrado de otra forma porque iba ganando unos 0. Mira, el momento que nos hace el 2 a 1, íbamos a hacer el cambio... ¿Se cierra con un cambio un partido? No, bueno, pero un cambio te daba una intervención. Hasta antes de eso, la intervención que hicimos fue en el entretiempo, de hacer un llamado de atención, de 40 minutos a los 45, fuimos ampliamente superiores y en el minuto 40 nos hacen un gol ellos y dijimos, che, si no hacen un gol más, cambia toda la historia. Y bueno, pasó eso. El equipo no pudo salir de esa dinámica, del sentirse inseguro y el rival sin nada, porque yo el partido, te imaginas que lo habré visto en estos seis meses, cinco veces. ¿Enteros? Sí. Es el partido clave, digo, a ver, vos lo tomás como un partido. Sí, porque anímicamente fue un clic y después si bien tuvimos cosas que nos fueron haciendo de que no sacáramos resultados, como a la suerte, porque jugamos 3 o 4 partidos muy buenos, pero no pudimos sumar, después quedamos sin confianza y no pudimos sumar puntos que nos hicieran volver en lo anímico. Ya sin confianza perdimos seguridad con la falta de resultados, fue pasando lo que pasó. ¿Cómo se sale de eso? Digo, le toca más al técnico, le toca más a un jugador adentro, en el partido mismo, por ejemplo, contra Curitiba, que se vio después de ese nerviosismo, esa cosa ahí. ¿Quién se tiene que pagar más el equipo al hombro, como así se dice? No, yo no... la intervención, te digo, la hacés en un retiempo, en el tratar de buscar y después si no hubiera respuesta tenés los cambios. En el momento que íbamos a hacer un cambio nos hace el 2 a 1 Curitiba y bueno, ya tuvimos que hacer otro tipo de cambio tratando de ir a buscar un tercer gol. ¿Y desde afuera se puede contagiar tranquilidad o es más complicado con las revoluciones que están adentro de los jugadores? Hay uno desde el mensaje, sí, transmite, pero los que resuelven adentro son los jugadores. Uno trabaja por el partido de los jugadores. Las intervenciones son los 45 minutos de que podés decir dos o tres cosas y tenés que estar lúcido y después los cambios tenés que tratar de acertar para, con el mensaje que uno manda de los cambios, que el que entra pueda tratar de aportar eso. Pero la intervención del técnico es esa. Después que resuelve los jugadores en el 90%. ¿Y como técnico y como jugador vivís de las dos instancias en la misma fase? No, no, en el técnico tenés impotencia porque no participás, salvo en estas tres o cuatro cosas. En lo demás sos protagonista. Y bueno, si bien es canal del técnico, muchas veces está la imposición del rival que te impida hacer lo que vos querés o lo que te piden. ¿Qué le dijiste a Beldaño con esa expulsión y qué le hubieras dicho si ese jugador terminaba en gol? No, le pregunté por qué lo echaba y me dijo que se le iba, que lo quiso agarrar y que el árbitro interpretó que lo quiso golpear. Y bueno, le dije que es lo que uno le dice cuando pasa en esa cosa. Qué tonto le dijiste, qué son son que son Lucas. Y eso que no terminó en gol. Y después lo extrañamos porque Pela fuimos a jugar con Curitiba y lo lógico hubiera sido que ese partido, los dos, los jugara Espíndola, que era el reemplazante natural de Lucas por la posición en la que veníamos entrenando. Cristian Romero era el suplente natural del EMBA y él el de la Espíndola. Y en eso nos inclinamos a que jugara Kuti, que lo hizo en un gran nivel a ambos partidos. Por el juego aéreo, uno de los fuertes que tenía Curitiba era el manejo de la pelota parada. Y terminamos perdiéndolo a la eliminación, bueno, en los penales, pero el segundo gol es de tiro libre y paradójicamente la marca que nos hace el gol era el de Kuti. Bueno, sin duda si hubiera estado el pelado nos podría haber aportado en esa fase tranquilidad. Dijiste que lo viste cinco veces al partido contra Curitiba. ¿Incluso dejando, después de que dejaste ser técnico del grano? Sí, sí, no, después de dejar. Después en el transcurso uno va viendo lo que seguía, terminó Curitiba y bueno, nos dolió, pero venía la nube el fin de semana siguiente y copa y partido. La vuelta no te da tiempo, uno cuando por ahí se para ve buenos momentos o tenés gente que te va haciendo compilados de buenas acciones y aparecen las de estos partidos, ¿no? Pero bueno, no, 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 lo vi después. Yo he visto muchos partidos y he visto... ¿Parece puntualmente el que más viste? No, no, he visto todo. He visto, no sé, me gustó el Independiente, que si bien lo perdimos el primer partido nuestro, lo hicimos en un gran ritmo, me gustó muchísimo. Creo que lo que me gustaría que mis equipos sigan representando es eso, porque bueno, ahora yo entro en la búsqueda de no qué me pasó, sino de dónde está lo que realmente quiero ser como técnico. Y he ido a esos tres o cuatro partidos en los cuales hemos tenido desde el juego y desde la intensidad y el ritmo lo que me ha gustado. En la primera de las cinco veces, Matías, lo pasa... No, no, lo pasó hoy en la última.